muy buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal y aquí volvemos con god of war o god of war y bueno lo habíamos dejado aquí en el taller de brock después de haber hablado con después de haber matado a un gran dragón brown es relais y es no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre bueno a un gran dragón y bueno este síndri los que eran que estaba ahí que lo ayudamos fue quien nos dio una habilidad para para destruir el lobo algunas puertas que tienen una especie de sabias rojas entonces bueno ahora tres tiene una flecha de luz y una flecha de rayos y bueno lo habíamos dado aquí porque hablamos con mimir como todos saben el dios de la sabiduría tío de odín según la mitología y bueno tenemos su cabeza aquí está su cabeza y bueno tenemos que ir para para que la bruja así que bueno vamos de una vez vamos directo aquí brock no está pidiendo un alquimista es una de las misiones secundarias que tenemos pendiente con él no sé si si creo que es por aquí donde tenemos que ir a la bruga pero hay una misión secundaria con con brock que es que es esta que está aquí y no sé si es que agarramos agarramos un barquito por aquí y nos vamos por aquí podemos hacer una misión secundaria no está nada mal me gustaría hacer una misión secundaria antes de ir a a ver a la bruga vamos a irnos por aquí a ver vamos a vamos hoy vamos a explorar un poco sí qué es eso y no me va a subir 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 vamos a irte por aquí y vamos a la misión esta de ¿Qué es eso? Zona descubierta. Acantilados de cuervos. ¿Alguno tiene que estar vivo? ¿Esto es un gigante? Mierda, si. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué ve que hay, Dios? ¿Qué? No. Cianos. Cuidado, 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 atras. y 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 empuñadora de guerrero versátil veamos qué carajo fue que nos dio no es gran cosa oh y disappear ah bueno conseguimos aquí una otra misión secundaria favores como le dicen aquí en el juego qué es esto así que bueno me gusta me gusta esta esta parte explorativa que tiene este nuevo God of War por aquí podemos subir por aquí voy bueno hoy va a ser un capítulo de exploración miren tenemos un montón de misiones ahí que nos marcan la principal y las azules son las secundarias esto esto lo podíamos haber revisado hace tiempo también no pasa que nunca me vine a explorar esta parte del lago hey esto hace más que descubrir esas ruedas de Muspelheim también contiene la rueda de viajes ¿podríamos ir a visitar la rueda de fuego? ahora puedes leer Muspelheim acceder a Muspelheim desde la sala de viajes entre reinos un idioma o acceso a una nueva zona Muselheim uno más para la colección barco abandonado bueno tenemos cosillas para hacer y si bajamos ah bueno ok bueno creo que ya esto es todo lo que pudimos haber revisado por aquí no creo que haya más nada así que bueno vámonos así que supongo que debemos mantener una atención a los otros espíritus ¿qué dije sobre las distracción? pero parece que necesitan ayuda son espíritus chico cosas mortas no tienen necesidades solo deseos se siente mal de ignorarlos vamos a ver estos sentimientos mamá hubiera querido ayudarlos ¿qué fue ese chico? nada pensé tanto a ver por aquí tenemos otro lugar para donde ir será zona descubierta zona descubierta abismo de abismo de Volunder ¿ve? tenemos que ir para las minas de Volunder no hay buenas historias para pasar el tiempo ¿qué tipo de historia? no lo sé la madre siempre ha tenido historias no me dijiste cuando estabas un niño había un hombre que conocí hace mucho tiempo sus historias eran simples y propósiles suena... divertido no sé no sé no sé exactamente de qué estaba hablando pero bueno me perdí un poco en la conversación mirando a ver para donde carajo iba bueno Sindri a la verga nuestro hacha está más lejos que el coño ok Brock me había pedido visitar las minas de Volunder a buscar a a alguien a un tipo así que supongo que será por ahí vamos a examinar todo esto antes de ir por ahí a ver bueno esto también es otra de las puertas que nos va a permitir hacer viajes rápidos o sea de aquí podemos venir para acá pero mira están tan bloqueadas todavía bloqueadas pero bueno estamos cerca de esta misión aquí se entran las minas de Volunder vamos a ver vamos a ver qué hacemos esta misión con esta misión de Brock a ver qué hay aquí no bueno vamos a continuar plata tenemos bastante plata eh eh Brock y y Sindri son los que los que hicieron también el el martillo de de Thor según la mitología ¿no? así que no soy un experto en esta mitología ¿no? siempre me he dado cuenta de he leído algunas cosas y además me en la serie esta vikingo hablan muchas cosas hay que prestar atención y bueno desde que estoy jugando esto he estado leyendo ciertas cosas vamos a ver qué nos dice aquí interesante más conocimiento ¿qué dice? a ver por este camino se encuentran las minas de Volunder esta gran obra fue posible esta gran obra fue posible gracias a a Anvari el alquimista hijo de Ivaldi gracias a cuya intentiva inventiva la piedra y el lecho de la piedra y el lecho de piedra pasaron de ser un obstáculo a una poderosa herramienta industrial el mayor temor de un enano minero siempre ha sido contraria a los antiguos pero gracias al ingenio de Anvari ahora no son más que herramientas en nuestra justa tarea se inicia una nueva era para los enanos ya no como simples mineros sino como maestros de hierro cuya mayor creación será el futuro mismo supongo que le dieron el poder de la herrería por eso es que crearon tantas cosas por eso estos dos crearon Leviathan que es el hacha que tiene Kratos en el juego pero en la mitología crearon también el martillo de Thor el barco de... el barco de Din creo que era hay un barco que tiene su nombre no recuerdo de verdad como... cual era y también los cabellos de la esposa de... de Thor bueno vamos a ver que... que... si podemos avanzar en esta misión secundaria ah mira hay Tauraco otra vez ya no me va a decir más nada bueno no vamos a comprar nada vamos a seguir nuestro camino muerto en el interior? uy que miedo debe de ser viejo en el exterior también hay mucha muerte jajaja bueno vamos a ver si podemos acceder esta misión a seguir esto se dejará aquí? ya se me olvidó entonces... Brock dijo que su amigo era un Dwarven como él wearing a green ring vea si quisieras voy a estar gathering resources for our journey no quieres ayudarlo? no por qué no? por lo que no hago errands por Dwarves oh Dwarven pero no rey ¿una de su equipo? Scorchmarks ahí, along the floor and wall raro creo que continuamos a mirar si? quiero decir... yo continuo a mirar bueno aquí al menos estamos consiguiendo bastantes ítems para... para mejorar nuestro... nuestro equipo sea lo que sea se jodió sea lo que sea esto se jodió oh estoy escuchando algo oh 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 música yeah así que se jodió Si nos mata no habrá nada, ni Valhalla, ni Hel, no habrá nada que valga. Hel es la diosa de la muerte. Tyr es el dios de la guerra. Si sale Tyr en este juego sería brutal. Kratos es el dios de la guerra, claro porque ya mato a Ares. Peleando contra Tyr, el dios de la guerra. En la mitología odio a estos tipos. Cuidado, bicho. Coño, aquel hijo de puta lo voy a matar de verdad. Ya me tiene reto. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Sí, con eso bastará. Espero. Bueno, como le decía, Tyr es el dios de la guerra en la mitología. Hey, pensé que no te preocupes. He notificado la falta de reloj mientras se destruyó el cuerpo. Ah. El dios de la guerra en la mitología nórdica. Y bueno, cuando llegamos a la zona esta del lago de luz, antes de eso estábamos en una zona que se llamaba el puente de Tyr. Así que bueno, vamos a ver si no los encontramos aquí en este juego. Recuerda. Recuerda. ¿Qué demonios? ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡No! 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 Ya no se hace tan difícil Como en las primeras ocasiones, que me costaba un cojón ¿Qué dijo? Bueno, tengo un vecino que está loco Me está dando gritos No sé por qué ¿Qué tenemos ahí? Vamos a explotar eso ¿Y si le pega? A ver Por aquí creo que olvidamos algo Vamos a tumbar tres cosillas Destruí un sello sin darme cuenta El otro sello estará solo sabrariado Ah, mira Ya lo vi De verguita Dos ¿Y dónde está el otro? Bueno, vamos a bajar por aquí A ver qué Ya No, eso no es Pensé que era El sello Mapa del tesoro Bueno, tenemos un montón de mierda que revisar en el juego No sé cuántas horas de juego será en total El juego un 100% O sea, haciendo todo lo que podamos Esto se puede romper Exacto, por aquí Bueno, vamos a explorar esto Y a buscar el otro sello Plata Ah, pues podría haber bajado por aquí Uh, está el tipo ese feo Ah, mira, un gancho Ah, mira, ahí está No, no puedo Está pegado al devorador de almas Está pegado al devorador de almas Derrota al devorador de almas Bueno Para eso Todavía no 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 Dos Cuidado, bicho raro. Uy, vamos a ver quién pega más duro. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el dios? ¿Quién es el dios? ¡Coño! Por aquí. Vamos a agarrar nuestro... Nuestro cofre, a ver qué coño nos... Qué coño nos dan aquí, si vida o... Vida o... ¿Cómo está allá? ¡Ah, no! Por donde nosotros... O sea, simplemente fue una entrada. Qué coño. Yo estaba emocionado pensando que iba a ser un cofrecito interesante con... Con más... Más vida, más salud o más... Ira. Bueno, vamos a darle. ¿Qué más? ¿Cuál es el día? Venga quieto. No. 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 Esto es parecido al otro, hay que darle con... ¡Azmir! 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 Bueno, vamos a decidir todas estas cosillas. No fue tan difícil como pensé, pero también fue porque ya más o menos sabía que era lo que había que hacer, porque nos enfrentamos a uno parecido pero de hielo en el Lago de Luz. Y ese me costó porque no sabía por dónde entrarle, pero bueno, hasta que pude. Rápido ataque de onda de choque radial que ralentiza a los enemigos y los hace retroceder. ¿Cómo es? Hace poco daño. Este hace bastante más daño, así que vamos. Acá no podemos ir porque nos partimos la cabeza si nos lanzamos. Esto no servía para atacar al tibu, supongo. Atreus. No, no se puede venir Atreus aquí. Bueno ya, obtuvimos lo que queríamos. De ahí iba a dejar esto, no había visto esta mierda. ¿Qué es esto? Anillo de optimista. Bueno, vamos a llevársela a Brock. Esto no va a ser así de fácil, ¿saben? Aumenta un 50% de resistencia al daño de quemadura. Se acumula hasta... Bueno, cuando vamos a sitios donde nos quemen, nos equipamos la mierda esa. Ya, qué raro. No puedo venir para acá. No le puedo decir a... Ah, ahora sí. No salía nada ahorita. A veces pasan cosas como... no sé, como si fuesen fallos del juego. O sea, haces un evento... A veces me sale el punto así exactamente y no puedo hacer nada. Vas, haces algún otro tipo de evento, matas a Alex y después te dejas acceder. Me ha pasado un par de veces. ¿Qué dice? Sir. Estas ruedas fueron escritas rápidas. Estas ruedas fueron escritas rápidas. Se suena... Ejimstaini. Mmm. Yo no lo sé. Vamos a preguntar al azul. ¿Entonces ahora estás interesado? Hemos encontrado a su alchemista. Una recompensa fue prometida. Tenemos que ir primero a hablar con Brock, supongo. Ehhh. Ok. De woda. Cómo es el reto. Sí. Mira. Fue. No, 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 no. No, 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 no. Muy... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me bajé la guardia rapidito Bueno Me gusta, me gusta, me gusta porque vamos agarrando experiencias, cosillas Que mudeja, eso se llama ser malo Agarramos experiencias y vamos conociendo cositas A ver, por aquí se puede ir también Ah, pero ¿Para dónde se supone que va esto? Camino de regreso, ¿será? Bueno, pero hay cosas allí, hay plata Sí, es camino de regreso, así que... Pero bueno, vamos a seguir por aquí Creo que aquí agarramos ya lo que había No había más nada Vamos chicos No hay nada 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 Atreus se sintió agradecido. Eh, 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 eh. Me había dejado esto por aquí. Eh, dimos un grandísimo vueltón. ¿Dónde es que estaba Brock entonces? Eh, 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 eh. Ah, eh, eh, eh. Pomo de hacha. Probabilidad... Voy a mirar más a este ring. Quizás Anvari dejó un poco de magia dentro para un grato. ¿Dwarves pueden hacer eso? Claro. Dwarves y magias de magia son como flores y picos. Subtítulos. No estoy tan interesado como pensaba. Ahora estás hablando. Que nos acaban de dar. Nos dieron este. Barrera protectora de guerrero. No podemos mejorar nada. Nos da bastante defensa. Nos baja la suerte y la vitalidad. ¿Qué dices? Sí. Pero ya. ¿Terminamos esta misión? Explora las islas del lago. A ver. Sí. Supongo que ya terminamos con la misión. De este tipo. A ver. No me puedo acercar más. Aquí está Kratos. Minas de Volunder. Sí, señores. Yo creo que esto es. Ya hicimos todo esto. Así que supongo que nos iremos. Bueno. Vámonos. Vamos a ir a. A buscar a la bruja. Y vamos a llevarle aquí la. La cabeza esta de Mimir. Que hay mucha sabiduría ahí. Bueno. Vamos a dejarlo lo más cerca posible de. De donde está la bruja. Y lo vamos dejando por aquí. En el siguiente episodio hacemos todo. Todo lo demás. Todo lo que tenga que ver con. Con la misión principal. O podemos ir a. Hacer la misión. Secundaria de Sindri. Que tenemos que ir a. A donde a ver. Ya. Sí. No me gusta. Donde está el mapa. Ah bueno. Aquí hay una misión secundaria que dice. Aún no puedes viajar aquí. A esta. Eh. Podemos ir aquí. Que es. Asuntos pendientes. Que tiene que ver. Con. La misión de. De Brock. Eh. Tiene que ver con los favores. Bien. Y tenemos varias cositas aquí por. Por hacer. En todos los alrededores de los nueve lagos. Podemos hacer esto antes de seguir avanzando con la historia. No me parece nada malo. Enciende los braceros y habla con los espíritus en. En el. En el lago de los nueve. Ah. Porque ya hablamos con un espíritu. Con el que hablamos. Hace poco. Antes de venir a hacer esta misión. En las minas de Volunder. Eh. Nada malo. Podemos ir a hablar con los espíritus. A ver qué pasa. No perdemos nada. Más bien estamos. Explorando. Y conociendo todo. Pesino. Da del puebloopente habría que hacer. Unos. No solo había una pas. El espíritu teníaernos enира colocar el enemigo. El esprabo. Pero él no lo sabía en el esprabo. ます. Aparo tuvo un hombre. Un fruta, y conseguí una barra. Un beso. Estou aquí la lución de la carta humana. El cockpit. Y el espíritu le sabía. El espíritu le esperse. Pero el hunter no liberaría el rey y se hizo un slave de él. Así que obtener el rey le costó su libertad. Espero que lo sea valiente. No lo fue. No sé, me suena. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quieres pelea? ¿Qué más quieres pelea? Hey, es otro brazier. Supongo que te deseas la luz. ¿Puedo? A ver. Ah, mira quien está ahí. Esto es envidioso, mi idea mía. A la verga si, si es la serpiente. Me cago. Me cago. Ok, esto está difícil. Ok. No. No. No, así no era. Así no es la cosa. No, no. No, señor. No, no. No, no, no. No, no. Me cago. No, no, no. ¿Cuál es la C? C es la de arriba No No Me molesta, me molesta mucho ¿Qué importa el orden? Lo que hay es que darle todo al mismo tiempo O sea, que Antes de que dejen de sonar Pero con un poquito más de puntería Qué mierda Bueno señores Esto es lo último que vamos a hacer hoy Joda Ay, falta una Joda Cómo me costó el hijo de puta Dios Esto es para... Ah, una manzana de YUM Uno de tres Saben que la manzana de YUM La provee de juventud eterna A los dioses Es lo que consumen todos los dioses De la mitología nórdica Comen la manzana esta de YUM Y se mantienen jóvenes Eso no quiere decir que no puedan morir Porque cuando llega el Ragnarok Todos mueren Así que bueno gente Espero hayan disfrutado el video Mañana... Bueno, vamos a hacer algo Bueno no Vamos a dejarlo aquí Y mañana leemos el conocimiento ese Y seguramente nos va a aparecer un espíritu Y bueno Seguimos revisando todo Explorando toda esta zona Y obteniendo Las misiones secundarias Los favores que dicen aquí Así que bueno gente Espero hayan disfrutado el video Ya saben Like, comenta y suscríbete Y bueno, chao Hasta luego